Ya estamos de regreso, vamos a platicar hoy con dos jóvenes leonesas muy creativas, dos inventoras, dos gentes que desarrollan nueva tecnología, innovación. Están conmigo Karina Pérez y Daniela Villa. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ustedes desarrollaron una aplicación, una app, como les llaman ahora, que todo el mundo lo entiende, los que usan teléfonos celulares y esas cosas, pero bueno. Sobre un tema de seguridad. De seguridad pública. De seguridad pública, eso es. Entonces, platíquenme un poco, tú eres mercadóloga, tú eres comunicadora, ¿cómo es que se involucran en este tema? Uno, de la seguridad pública y dos, de la creación de una aplicación. Claro, pues mira, somos jóvenes empresarias de León preocupadas por el tema de seguridad pública, por el incremento que está teniendo este tema y creemos que debemos de apoyar también a la sociedad con la creación de una aplicación móvil donde todos seamos la seguridad. O sea, es una realidad social la que nos impulsa a hacer esto. Exactamente, porque, ¿qué pasa hoy en día, Arnoldo, cuando uno recibe un asalto a la casa o al negocio? Lo primero que hacen... O se da cuenta, puede no ser la víctima, pero se da cuenta y puede... Claro, claro. ¿Qué hacen primero los delincuentes? Nos cortan el servicio de telefonía, nos cortan el servicio de energía y hacer una llamada telefónica en medio de un amago o poder apretar un botón de pánico es casi imposible en medio de una situación de emergencia. Y luego, cuando logras apretarlo, resulta que no funciona. Es correcto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una app que solicite un registro debidamente con toda la información del usuario donde haga un match con el número de IFE y número de licencia como primer registro de seguridad. Y esto para acabar con el primer punto que es muy importante, que es las falsas alarmas que hoy por hoy se reciben en el 066. En el 066 que distraen recursos. Correcto. Entonces, el primer paso es acabar con todo el tema de falsas alarmas solicitando un registro debidamente. Una vez dado de alta en la aplicación, uno puede empezar a colaborar con la sociedad reportando baches, accidentes. La aplicación cuenta con un botón de pánico para poder solicitar una patrulla o una ambulancia. Lo bajas a un celular o a un iPad o a un dispositivo. Desde tablet, teléfono inteligente, App Store, Google Store, Windows Store. De verdad, puede estar disponible en cualquier tienda. Y por medio de la geolocalización, uno no tiene que hacer ninguna llamada y poder solicitar una patrulla y una ambulancia. Revisaron ya tecnología que existe al respecto. Correcto. Existe una aplicación de la Procuraduría de Justicia que yo me di alta y que creo que no es muy funcional. No funciona. Y bueno, los botones de pánico que repartió el Proyecto Escudo. ¿La de ustedes creen que pueda superar esto? Nosotros creemos que sí porque no dependemos de una funcionalidad física. Dependemos del uso de la tecnología de telefonía móvil que hoy por hoy el porcentaje es que el 67% de los ciudadanos contamos con un teléfono inteligente. Y eso nos permite, nuestra propuesta no es esperar a que haya situaciones y quedarnos sentados a que las cosas cambien, sino que a partir de hoy la seguridad seamos todos. Bueno, aquí la buena noticia es que tenemos innovadores entre nosotros, además son jóvenes, me da mucho gusto que además sean mujeres las dos. Gracias. Pero que la otra parte es que tienen que contar con la anuencia de la autoridad, hacer un clic con la autoridad para que esto funcione. ¿Ahí qué han pasado? ¿Ya intentaron alguna gestión para hablar con funcionarios de gobierno? Fíjate que eso es muy importante mencionarlo. Hemos intentado conseguir acercamientos, tanto con el presidente, nuestro señor presidente electo como con su equipo. No hemos tenido éxito y pues por este medio nos gustaría exhortar al equipo poder tener una charla, poder ponernos en contacto con ellos para poder presentar el proyecto global porque definitivamente dependemos. Héctor López Santillana es alguien que le gusta la innovación, que está muy metido en temas de promoción de este tipo, que conoce el ámbito perfectamente bien. Pues sí, sería muy bueno que las escucharas. Sí. ¿Dónde está el atorón? ¿Con quién tocan la puerta? Pues con conocidos realmente que son... Pero no han ido a su oficina, de alcalde electo y tal. Creo que todavía es información que no se conoce dónde se encuentran las oficinas. Realmente hemos picado mucha piedra, ¿verdad Dani? Y la verdad no hemos tenido éxito y creemos que la inseguridad es un tema que hoy no nada más nos duele a Dani y a mí. Creo que nos duele a todos. ¿Detrás de ustedes está alguna universidad, alguna empresa importante de tecnología o solamente ustedes echan mano de herramientas que son públicas? Correcto. Detrás de nosotros no hay ninguna universidad, no hay ningún apoyo importante. Estamos nosotras como creadoras. Tenemos un equipo de desarrolladores por hoy calificados como los mejores desarrolladores y diseñadores gráficos de León. No se puede ver. Hubiera sido bueno pedirles que trajeran algo para ver cómo opera en la pantalla, ¿no? Sí. Pero lo podemos hacer pronto, de todas maneras. Claro. El gobierno del estado nos ha dicho que decidió invertir en tecnología. Invirtieron en el famoso proyecto escudo, que son cámaras y que son algunos tipos, los famosos botones de paneco. Pero las quejas por todas partes son que esto no ha funcionado. ¿No se han acercado ustedes a alguien del gobierno del estado para también tratar de ofrecerles los servicios de esta herramienta? No, no nos hemos acercado con el estado. Como jóvenes leonesas y con el cariño y amor que tenemos en nuestra ciudad, nuestra intención era empezar con la ciudad. Sin embargo, estamos abiertos. Se puede operar por ciudades, por estados. No hay límite, como todos los proyectos de tecnología que realmente los alcances son lo que nos ayudan. Yo creo que además los dos responsables de la seguridad en Guanajuato, el Secretario de Seguridad y el Procurador de Justicia, son leoneses, Alba Cabeza de Vaca, incluso pues Secretario de Seguridad Pública aquí en León. A lo mejor sería bueno intentarlo y también comentarles, bueno, pues que están ustedes aquí disponibles para estar en contacto, ¿no? Por supuesto. Estamos disponibles con un proyecto que de verdad yo creo que es único y que creo que puede ser muy bueno para la ciudad. ¿Sería muy caro instrumentarlo? ¿Al gobierno le costaría dinero? En base a las estadísticas que tenemos hoy por hoy, el gobierno ya ha implementado aplicaciones. Lo que sí podemos garantizar es que es más económico que esas aplicaciones implementadas al día de hoy, que no tienen que ver con seguridad. Conocen la aplicación de Procuradoría de Justicia. Ya tienen una aplicación para móviles. Correcto. Y también la del Distrito Federal y la de Toluca. Sin embargo, la tendencia tecnológica que nosotros estamos ofreciendo es única con el tema de botones de pánico. También hay un tema, por ejemplo, hay muchos usuarios de telefonía móvil que son menores de edad, Arnoldo. ¿Cómo ellos van a poder hacer uso si no tienen IFE o licencia? Los papás dan de alta a sus hijos y se responsabilizan por el uso de la plataforma. Y los papás pueden estar enterados en tiempo real si sus hijos están en alguna emergencia y se ver su geolocalización. O sea, el tema de que esté identificado es lo que te permite o lo que te inhibe de hacer llamadas falsas. Falsas alarmas. Porque te van a reconocer. El porcentaje de las llamadas hoy por hoy en el 066 es altísimo de falsas alarmas. Entonces, tener una estructura tan grande operando sin un filtro del avericido de la información, hoy por hoy también es lo que nosotros ofrecemos. ¿Cómo tienen esta información? ¿Ustedes se acercaron a alguien en el 066? Nos acercamos a los datos que están publicados en… Lo que es público. Público, información 100% pública. Público, información 100% pública, correcto. Bueno, ¿y dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Digo, espero que nos estén viendo la gente de Héctor López Antillana o del Gobierno del Estado para poder tener un primer contacto y platicar de esta aplicación. Bueno, nosotros la empresa es Yo Contigo y Té Latinoamérica. Somos una fábrica de aplicaciones móviles. Hemos ganado licitaciones importantes aquí en León. Y también… ¿Dónde han hecho aplicaciones? Platícame, Daniela. Bueno, ganamos la licitación de la aplicación para Zapica para esta edición, que tú sabes que no es nada fácil ponerte de acuerdo con toda la cámara. Un evento muy… que cuida a muchos proveedores, muy acreditados. De hecho, estuvimos compitiendo con proveedores internacionales y todo este modelo, que fuéramos una empresa de leoneses, con todo el modelo de negocio que tenemos que la verdad es único en la ciudad. Tenemos proyectos muy importantes con fábricas muy grandes, que no cualquiera entra. Y, bueno, el trabajo que hemos hecho creo que habla solo y nos respalda. ¿No han licitado un gobierno? ¿No han participado en licitaciones? No, ahorita no por el cambio de transición no hay mucho abierto para el tema de desarrollo, porque no se alcanza el liberal durante la transición. Estábamos esperando el cambio para poder empezar a hacer licitaciones gubernamentales. Ni gobierno del Estado tampoco. No. Bueno, ¿no se cierran las puertas aquí? Si esto funciona, puede funcionar en cualquier parte. ¿Han intentado en otras entidades? Hemos intentado, es importante mencionarte que tenemos una aplicación de educación que fue la primera en Latinoamérica. Nosotros también somos jóvenes muy preocupadas por la sociedad y el tema de la educación es un tema que también duele en México y en el mundo. Y abandonado por la tecnología. Está abandonado por la tecnología. Por ejemplo, ¿qué piensan de que el gobernador les haya regalado tabletas a estudiantes de educación media superior y superior? ¿Qué creemos? Sí, impulsan la tecnología, pero justo ese tema es muy importante para nosotros, porque pudieron haber hecho un match con un sistema donde no solamente es regalar tablets, porque ya no sabemos el uso de esas tablets, qué pasó con ellas, pero si se hace un match para que se fomente el uso en la casa por medio de una aplicación donde los papás estén enterados en tiempo real que pasen las escuelas, creo que sí es impulsar el uso de la tecnología. Creo que traía algo de programa de estudios, un tipo de enciclopedia, etcétera, pero nada muy interactivo. Así es, no, nada que realmente los papás genere la importancia y lo más importante que es su hijo, que es el conocimiento en el momento que él está en la escuela. ¿Tú sabes que la información en tiempo real ahorita es lo de hoy? Es lo de un valor más 100. Aquí estamos, transmitiendo en este momento en streaming por internet. Bueno, pues ojalá esto prospere, si no vamos a estar en contacto, díganme cómo les está yendo, si no les hacen caso también vengan y lo practicamos aquí. Claro, lo comentamos. Y la próxima vez mostramos físicamente cómo trabaja la aplicación. Claro, nuestras oficinas están en Boulevard Campestre 204 y las líneas de teléfono pues están abiertas al equipo de Héctor López Santillana, de nuestro presidente electo. Pero ustedes sigan tocando la puerta, porque con los políticos luego no hay más que esa manera. Por supuesto, muy bien. Y además el tema de la seguridad, ahorita me dice el teléfono, es una de las cosas que más les recalcó la gente en la campaña, de una preocupación. Fue un punto que a nosotros nos llama mucho la atención. Digo, yo soy madre y veo el incremento de la inseguridad y me da miedo qué va a pasar en 10 años, en 15 años, ¿no? Si las cosas no se componen. Entonces creemos, pensamos, esto no nada más es un proyecto que ayer se nos ocurrió, ya tenemos tiempo con esto, ya hicimos varias pruebas, sacamos estudios. ¿Los han auditado con respecto al proyecto, empresas externas a ustedes? No, no, no se han auditado. En el sentido de auditoría, de cómo está funcionando la aplicación, de llevarla a todas sus posibilidades. Porque de repente se usa esto en tecnología, ¿no? Sí, no se han auditado, pero digamos que el tema técnico, para ver temas de calentamiento de los teléfonos, que se puede operar correctamente, que no cause impacto, que no cause errores, hablando en temas técnicos. Y en temas de marketing, pues nosotros somos las que lo llevamos a cabo. Bueno, pues muy bien, ¿deseas tus teléfonos? Es 390-22-73 y 390-22-75, los de la oficina. Pues muchísimas gracias a ambas, Daniela, Karina. Gracias a ti por el espacio. Suerte y que, por así que como tú dices, que haga match esta iniciativa. Así es. Con las necesidades de los ciudadanos y con el interés de los políticos, que suponemos que lo tienen por resolver esos problemas. Así es. Gracias y felicidades a ambas. Gracias. Voy a una pausa. Viene un poco retrasado el senador Javier Corral, por aquí estará en unos momentos más. Regreso.